El Museo del Instituto de Tecnología de la Moda de Nueva York, FIT, inauguró la exposición más grande y completa sobre el estilo revolucionario e influyente del hip-hop que celebra el aniversario 50 de su nacimiento y marca la primera vez que esta institución explora la moda exclusivamente a través de un género musical. La exhibición Fresh, Fly and Fabulous, 50 Years of Hip-Hop Style muestra al público más de 100 piezas de ropa y accesorios que capturan los momentos cruciales en la evolución de la moda de este género musical que nació en un sótano de un hogar del sur de El Bronx entre negros y latinos y que pese a ser criticado, estereotipado y marginado, se ha expandido como un fenómeno global influyendo en diversos aspectos de la cultura. La muestra comienza con una mirada a los primeros clubes donde se vieron los estilos de hip-hop y los medios de comunicación que utilizaron la moda como vehículo para promover ideas y artistas del género que en agosto conmemora sus 50 años. La muestra está dividida por temas y en algunas secciones se explora la relación en la evolución del género con las marcas de diseñador establecidas y cómo importantes diseñadores hicieron que el estilo hip-hop fuera único. Asimismo, las secciones Sports, Influence y Pink están dedicadas a las fuentes de inspiración para el estilo hip-hop y otras secciones analizan las formas específicas en que éste ha influido en las categorías de moda. La muestra, que estará hasta abril y acogerá varias charlas, tiene como curadoras a la periodista Elena Romero de origen puertorriqueño y profesora en el feed y Elizabeth Way, curadora asociada de vestuario en el museo.